¿Conocen el Pasaje Catedral? Sí, el que está ubicado en la calle de Guatemala número 10, en el centro histórico de la Ciudad de México, justo atrás de la Catedral Metropolitana. En alguna ocasión yo quería un té para calmar los nervios y el estrés, y me recomendaron visitar el Pasaje Catedral, y que ahí había una tienda que vendía todo tipo de hierbas para todo tipo de males. Es un edificio de más o menos de la década de los 40 o 50, de cinco pisos, de cantera y con unos hermosos ventanales, y cada uno de ellos tiene su balcón, esto se puede ver en su fachada. En el interior cuenta con un piso de mármol, o quizás sea ya de granito, con varios locales y de todo tipo de venta, donde puedes conseguir todo lo relacionado a la iglesia, santos, vírgenes, velas, sirios, cruces, cáliz, imágenes, libros, etc. Otros donde la herbolaria está presente, tees, ungüentos, pomadas, cremas, etc. Puedes encontrar santos de tamaño original y pequeños, hasta sillas o bancas para una iglesia. Tiene un elevador ya muy antiguo pero es hermoso, y las escaleras son una maravilla. Pero ya demuestran los años y las pisadas de las personas que lo han recorrido. Ahora el piso muestra la separación de esos años. Los movimientos telúricos lo han llevado a quererse separar de todas sus épocas. Iré por mi valeriana y con un poco de tila, y saldré por la otra calle para seguir recorriendo más caminos y más lugares que contarles. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Balqueta.